Hoy tengo previsto ver una cosa que va relativa a vuestras dudas en general porque tenéis muchas dudas y si os habéis fijado os habéis puesto a cargar en Amstrad y qué os ha pasado a la mayoría que no tenéis claro cómo funciona el simple proceso de cargar en memoria no lo tenéis claro porque no sabéis por qué hay que darle al espacio antes de pulsar el play por qué se pulsa el play si pulso el stop del cassette paro la ejecución este tipo de preguntas que estáis haciendo si tuvierais claro los conceptos de cómo funciona verdaderamente un ordenador y cuando digo un ordenador digo un ordenador no un Amstrad un ordenador porque vuestros ordenadores pc que tenéis ahí funcionan igual lo que cambia es que en vez de tener una casetera tienen un disco duro o un disco sólido pero sigue siendo lo mismo es un dispositivo externo de almacenamiento no hay ninguna diferencia más el hecho de que uno es un disco sólido y funciona de una manera y el otro es una caseta y funciona de otra pero los dos un almacenamiento del que se obtienen datos a la memoria no hay diferencia velocidad sí pero nada más pues está claro que cuando os habéis puesto todos habéis notado que el proceso por el que se comunican una cosa y la otra no lo tenéis claro verdad os habéis dado cuenta tenéis que entender cómo funcionan estos procesos qué pasa cuando yo estoy programando qué pasa cuando ensamblo qué pasa después de ensamblar y qué pasa cuando cargo desde una cinta y en el ordenador todo ese tipo de cosas tenemos que entenderlo para poder usarlo entre otras cosas y para poder adaptarlo a nuestras necesidades paso número uno yo tengo código aquí vale este código lo habéis visto porque lo he estado haciendo en las últimas dos semanas los dos viernes vale supongo que más o menos habréis visto si no todo habréis visto parte no sabéis de que va el código vale pregunta esto es el main si yo ahora vengo al main y justo delante de main se me ocurre poner esto pregunta que va a pasar bueno la etiqueta del main no apunta eso es un detalle importante que os he corregido a muchos y que es importante que corrijamos eso porque el modelo mental que uno genera cuando dice la etiqueta apunta y cuando dice la etiqueta es un número es diferente es para evitar confundirnos por utilizar un modelo mental equivocado main es el nombre que le ponemos a un número al número que representa la dirección de memoria donde está este call bueno esa dirección de memoria al poner estos cuatro bytes ahora es otra pero no importa yo le pongo nombre a esa que antes estaba cuatro más arriba y ahora está cuatro más abajo da igual es una dirección de memoria ahora esto yo he preguntado qué pasa y me habéis dicho habrán cuatro bytes antes del main porque habrán cuatro bytes antes del main qué proceso produce que yo haya puesto esto y que ahora cuando yo ejecute hayan cuatro bytes antes de donde está la dirección de memoria que hemos llamado main el ensamblado vale el ensamblado que hace el ensamblado coge el código y lo pasa a código máquina coge el código y lo pasa a código máquina eso es lo que hace el ensamblado coge ensamblador y lo convierte a código máquina no sí qué hace con esto lo pone en memoria error cuántos pensáis que lo pone en memoria sinceramente aunque yo he dicho que es un error ahora nadie ahora lo piensa me encanta todos los que habéis venido aquí me habéis dicho memoria y ahora nadie levanta la mano eh he dicho ese error no yo no yo no yo no cometo ese error ser sinceros cuántos pensáis que esto va a la memoria vale ahora tenemos por lo menos un 50% de sinceros eso lo lo traduce a ceros y unos esto lo traduce a ceros y unos bueno me da igual ser ensamblado o sea hexadecimal ceros y unos decimal me da igual es la representación de lo mismo lo traduce a son números que eso es lo que estará en el en el en el DSK entonces lo que carga lo que se carga en el en el ordenador son esos números bueno esto me va gustando más aunque todavía es muy inexacto porque hemos dicho estos son números es un número claro fe es un número ¿qué número es fe? menos dos si tiene signo y si no doscientos cincuenta y cuatro vale muy bien un número me da igual doscientos cincuenta y cuatro que fe que uno 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 cero me da igual es un número vale ese número no va directamente a ningún DSK ni a ningún CDT este número que está ahora mismo no es un número en realidad ahora o sea esto es texto esto es una D una B un cero una X una F y si eso lo miro dentro del fichero TXT que contiene esto y miro el fichero voy a tener bytes porque un fichero son bytes almacenados en vez de memoria en disco o en cinta son bytes también el programa ensamblador va a leer estos bytes y lo va a convertir única y exclusivamente en un byte un byte que es fe que va a hacer con ese byte el programa ensamblador no el ensamblador va a coger eso y va a convertirlo en un byte y que va a hacer con él donde no lo escribe en el DSK ni en el CDT lo va a escribir en el punto rel muy bien en el punto rel que es el tipo de fichero objeto que genera este ensamblador si en vez de utilizar este ensamblador utilizáis GCC o utilizáis ZLANG o utilizáis otro el fichero objeto se llama punto O y es diferente porque los punto O son binarios y esto los punto rel son texto vale es un texto que representa binarios pero es un texto yo ahora si esto lo he ensamblado y este es el main punto S vale voy a ensamblar y una vez ensamblo veréis si me vengo aquí y busco el main que está aquí esta es la línea del main y veréis que aquí pone obj barra main punto rel eso es lo que genero a partir de main punto S y eso significa que el proceso de ensamblado es leo un fichero main punto S y produzco un fichero main punto rel estoy muy lejos de llegar a ninguna memoria no hay ninguna memoria es he leído un main punto S he creado un main punto rel esto es súper importante que lo entendáis porque como veis hay una línea para cada fichero que es lo que he dicho muchas veces el ensamblado coge los ficheros punto S uno a uno y coge el punto S y genera un punto rel por en medio genera otros porque el ensamblado tiene aquí unas opciones estas menos L menos O menos S que lo que hacen es generar esos ficheros que luego miramos nosotros que son el LST el RST esos ficheritos que nos dan información del propio proceso de ensamblado y que lo utilizamos para entender que estamos haciendo que pasa todo ese tipo de cosas él lee el main punto S produce main punto rel y como objetos intermedios otros que ponemos para entender el propio proceso de ensamblado con eso yo me vengo aquí a OVJ me voy aquí tengo el main punto rel esto es el aspecto del main punto rel lo que ha generado a partir de main punto S que como os he dicho es un fichero de texto vale si nosotros quisiéramos ver lo mismo en GCC en vez de abrir un rel abriríamos un OVJ un punto O y los punto O son binarios con lo cual necesitaríamos alguna herramienta para abrirlos y ver su contenido leerlo y que nos diga lo que pone porque podemos hacerlo con un editor esa decimal pero leer esa decimal bueno no siempre es del todo amable vale si os fijáis aquí hay un montón de cosas interesantes que veis aquí que os suene el nombre de etiquetas el nombre de etiquetas que llevan una S delante que puede querer decir esta S delante de esto no exactamente la S os suena algo un término que hayamos utilizado no no os suena la S a un término que hayamos utilizado también para referirnos a las etiquetas y otras cosas que usábamos en ensamblador y que no son código símbolos esos son símbolos de modo que no solamente están las etiquetas también habrá otras cosas que no son etiquetas como por ejemplo cuando ponemos x igual a 1 que es un símbolo ese vale y fijaos que aquí pone ref 0000 eso que puede querer decir todos tienen ref 0000 referencia nula referencia nula lo voy a dejar ahí sobre todo porque si miráis alguno y veis uno que no tenga ref 0000 podéis deducir que es ¿cuál? aquí tenéis uno que no tiene 0000 vale todos estos son ref 0000 porque como son símbolos que no están en este fichero que son globales y yo solo estoy ensamblando un fichero lo único que sé es que son símbolos globales y no sé más nada de ellos con lo cual no tengo una posición que es lo que representan las etiquetas son un número y ahí tenéis el número main es 2e ¿por qué es 2e? porque como solo he ensamblado este fichero no sé todavía dónde va realmente en una posición final del binario sino que este fichero empieza en 0 y termina donde termine relativo al fichero este fichero el primer byte de este fichero lo voy a nombrar como 0 y este es el byte 2e de este fichero si os fijáis aquí abajo aquí es donde os va a decir en la t ¿vale? no voy a entrar en detalle de por qué hay t y r pero el r para empezar tiene que ver con el ref que habéis visto ahí arriba sea el relativo pero bueno da igual la t son los bytes que estamos generando y aquí veis escritos en texto los bytes que generamos y en el byte 2e es donde empieza mail ahora el punto rel luego hay una utilidad en cpc telera que pasa al final que es el linker los junta todos y el linker produce un fichero de salida que también es un ensamblador parecido a esto que se llama ihx ¿vale? lo vais a ver aquí que también es texto vais a ver que hay un runner ihx este si este impacta más ¿vale? pero este es más sencillo que los anteriores porque esto ya es código máquina en texto ¿vale? o sea tiene una primera parte aquí que simplemente dice un numerito dice cuánto ocupa esta línea y alguna cosa más y el resto es código máquina escrito en texto simplemente es un formato para almacenar el binario real que ya tenéis pero en vez de en binario en texto ¿vale? esto es el ihx y eso es lo que saca de salida el linker ese dcc que coge todos los puntos rel y hace esto ¿vale? todavía nuestro punto de b sólo está por aquí en medio que de hecho para ver que está por aquí en medio lo vais a ver ahí lo veis f e a a b b e f y ahora sabéis por qué he puesto esto porque es una secuencia que me he inventado con tal de localizarla básicamente la he buscado y ahí está y eso significa que aquí tenéis el principio de main ¿veis el cd? que es el col y ahí veis la dirección cuarenta uno a la dirección al que hacemos el primer col ¿vale? cuatro d sí, tienes razón cuatro d uno a binario ¿veis? leo un poquito y puedo entenderlo ¿por qué? porque ya estamos leyendo lo que hemos hecho al principio del curso código máquina ¿sí? esto es la salida ¿vale? muy bien todavía no estamos en la memoria del Amstrad solamente teníamos un fichero en nuestro disco duro del PC main.s junto con otros ficheros .s a todos ellos se han convertido en ficheros .rel hemos llamado a sdcc y lo hemos llamado aquí que lo vais a ver esta es la línea que ahí veis el linking ¿vale? linking binary file aquí veis el 4000 ¿por qué va a 4000? porque se lo ponemos como opción si se le cambia esto y se le pone 040 entonces va a 40 en vez de a 4000 porque ninguno de los ficheros .rel tiene dirección todos empiezan en cero se juntan dice vale ahora que tengo todo esto ¿cuál es la dirección de inicio? para que calcule cuánto vale cada etiqueta a partir de la de inicio esto es y aquí veis los .rel veis .rel el .lib de cpctlera se enlaza aquí es cojo todos los .rel y el .lib de cpctlera porque de ahí viene el código de las de la librería y al final lo veis aquí salida menos o runer y hx todavía estamos en el pc no hemos llegado al amstrad y aún quedan pasos esto es nuestro punto de b yo he puesto un punto de b 4 concretamente y que ha pasado llamo al ensamblador eso me hace en rel llamo al linker el rel lo convierte en un ihx el ihx después de esto hay otra utilidad que es x2bin que es esta de aquí que es la que coge se le llama ahí abajo y es la que coge el ihx y produce el .bin que es el binario y el binario ya tiene otro aspecto el binario que lo tenéis aquí runer.bin este de hecho si lo intento abrir aquí no sé si me va a dejar me dice que no he soportado puedo decirle que lo abra de todas formas pero es que me lo va a abrir como texto que realmente si lo abro como texto me lo va a hacer igual que un editor que lo voy a abrir aquí obj runer.bin para que salga esto ¿por qué sale esto cuando lo abro? porque yo en realidad tengo un fichero que ahora es binario y un fichero binario significa que yo en el disco he escrito igual que si escribiera en memoria los bytes fe a a b b fe uno a uno y entonces cuando lo abro así con un editor de texto él coge y lee eso y lo interpreta como si fuera texto pero no es texto lógicamente ¿vale? por eso sale esto porque lo que estoy leyendo no es texto y lo estoy interpretando como si fuera texto si yo quiero ver esos bytes tengo que leer los bytes uno a uno y tengo que convertirlos en algo legible en pantalla en caracteres hexadecimales o binarios y para eso tengo herramientas como xdump ¿vale? que yo hago así y entonces él va a leer los bytes uno a uno y los va a transformar en los numeritos hexadecimales y direcciones de memoria pero esto como se ve un poquito así lo voy a hacer un poco más así le pongo para que se vea con la utilidad most y ya lo vemos esto es el binario que tenemos y esto es lo que hay almacenado dentro del fichero punto bin o sea nuestro fichero punto bin tiene un primer byte 79 el siguiente 3C el siguiente 3C y es así una ristra de bytes en el disco ya está eso es lo que es el punto bin este punto bin todavía no es la ram no es la ram esto es un fichero en nuestro disco en pc no tiene que ver con amstrad todavía y de hecho yo ahora puedo buscar aquí y veréis que encuentro la cadena que he puesto fe a a b b e f ¿la veis? bien ahora está en el binario y está en la posición como veis 852 en hexadecimal que esto es empezando desde cero pero como esto nosotros lo vamos a cargar finalmente en amstrad este binario tiene que ir a parar a ram de amstrad tiene que ir como lo hemos puesto a la dirección 4000 por tanto lo que aquí empieza en cero será el byte que está el primero de este binario será el byte de la dirección 4000 y el byte que está en 852 irá a la 4852 por tanto ya sé dónde está main que empieza aquí ¿no? 4856 ya sé dónde estoy y aquí al lado veis lo mismo que salía en el editor caracteres ¿vale? bien con esto lo que quiero deciros es que hay un montón de pasos y tenemos que entenderlo todo lo que ha hecho el proceso con el que yo he hecho make ha terminado produciendo ese binario eso es lo que ha hecho el make luego hay otras herramientas de cpctlera que cogen ese binario y lo meten automáticamente en un fichero cdt y en uno dsk pero vuestra producción es yo escribo código fuente se convierte con toda esta cadena en un binario y el binario se mete en un cdt y un dsk y todavía para llegar a la memoria ram del Amstrad hay que coger esos ficheros y hacer que Amstrad los lea que es lo que habéis hecho con la cassette yo cojo el cdt con el binario con todos esos bits que ya hemos visto que están ahí lo convierto en audio en una cassette el cdt emula la cassette pero podríais decir que es como una cassette está guardado en audio los bits uno a uno y entonces Amstrad tiene que copiar esos bytes a la ram el proceso de copiar los bytes a la ram no se hace por magia no es un proceso que los ordenadores hagan porque si todos los procesos en un ordenador son programas todos y los programas pueden estar almacenados en la ram como ya sabéis con la cpu leyendo las instrucciones una a una y haciendo lo que toca o bien pueden estar en la rom o bien pueden ser un cacho de hardware que está haciendo un programa pero son programas así es que para poder pasar todos estos bytes de un fichero cdt que luego es una cinta realmente o de un dsk que es un disco a la ram todavía hay que insertarlo en un dispositivo que lea la cassette o que lea el disco ese dispositivo que lee convierte a impulsos eléctricos lo que lee y esos impulsos eléctricos van a parar a un chip que se llama controladora os suena la palabra controladora ¿verdad? controladora es un chip que lo que hace es darle las órdenes al dispositivo de lectura disco cd sea el disco duro le da las órdenes de pones aquí lees esto que está en esta posición arrancas el motor paras el motor que es lo que hace con la cinta ¿es uno de las controladoras de la CPU? no, me estoy refiriendo a un chip un chip la controladora es un chip y ese chip es el que sabe quiero decir el chip tiene sus programas internos y sus registros igual que la CPU la CPU es un chip el otro chip es otro que tendrá otros registros tendrá otros programas tendrá otra forma de trabajar y lo que hace es mandar impulsos eléctricos para activar y desactivar un motor para mover un cabezal para ese tipo de cosas que son mecánicas las controla y de salida por el otro lado nos permite leer los datos que está obteniendo o escribir datos si es que lo que queremos es escribir para permitirnos obtener eso nuestra CPU que es lo que nosotros controlamos el Z80 tiene que tener un programa que le vaya mandando las instrucciones que él quiere que haga a la controladora en este caso de cassette o la del disco le tiene que decir oye enciende el motor oye dime cuál es el bit que acabas de leer y la CPU ya es la que recibiendo los bits uno a uno porque la cassette es un dispositivo serie y envía bits uno a uno a la CPU bajo petición eso sí no los envía sino que los tiene almacenados y la CPU les pide igual que el Vsync le va diciendo ¿qué bit tienes ahora? y lo lee ¿qué bit tienes ahora? y lo lee todo eso lo hace por lo que se llama el bus de los dispositivos ¿vale? le va pidiendo y va recibiendo así que cuando vosotros ponéis run lo que estáis es activando el programa que se va a encargar de exactamente eso una lista de instrucciones que están en ROM que están pensadas para ir diciéndole a la controladora enciende el motor dime el bit que te acaba de llegar dime el bit que te acaba de llegar dime el bit que te acaba de llegar con una frecuencia determinada porque los bits están espaciados en la cassette ese programa los va pidiendo los va interpretando metiéndolos en bytes y los va escribiendo en la RAM y cuando ya se han leído todos que es lo que hacéis aquí cuando ponéis un disco o una cassette entonces se habrán escrito uno a uno en la RAM en la posición que vosotros queréis y ya están en la RAM lo siguiente que se hace es simplemente hacer un jump a la dirección que habéis identificado como main para que se empiece a ejecutar todo eso es lo que pasa cuando ponemos un punto de B en la RAM en la RAM en la RAM en la RAM